Página 10. Cinco aberraciones del capitalismo, 2007. Capítulo 1. El capitalismo no es un estadio evolutivo común a toda la humanidad. 1.1. El capitalismo como negación alternativa del feudalismo. En cuanto evento histórico, la creación del sistema capitalista tuvo lugar en condiciones de contexto específicas. Surgió como la negación de los elementos característicos del sistema feudal, en una región del planeta que conocemos como Europa Occidental, la cual, desde luego, cuenta con peculiaridades geográficas. La configuración del capitalismo su existencia como alternativa, se inscribe en la lógica de la pugna entre actores sociales que procuran detentar las posiciones hegemónicas en sus respectivas sociedades. En rigor, se trata de un acontecimiento histórico que ocurrió en circunstancias históricas particulares y en una ubicación geográfica determinada, y fue expresión de la lucha por obtener, consolidar e incrementar posiciones de privilegio. ¿Y, para quién fueron esos privilegios? De ninguna manera es una etapa común a la evolución de todas las sociedades, sino que se explica únicamente como un fenómeno local, ocurrido en condiciones especiales. El término Edad Media se universalizó sólo hasta que el capitalismo consumó su papel hegemónico con la Revolución Industrial, la Ilustración y la Revolución Francesa. Se trata de una forma ideológica de presentar al capitalismo como un estadio evolutivo superior. Lo inadecuado del término en su pretensión de aplicarse por igual a todas las civilizaciones, queda al descubierto al observar que la Edad Media no existió en Perú, Bolivia o México o Etiopía e Irak, asentamientos humanos que ostentan orígenes tan remotos que podría considerarse que han tenido tiempo como para evolucionar. Observado en una perspectiva de larga duración, la especificidad del sistema capitalista cobró forma en la historia en función de dos condiciones fundamentales. 1. La emergencia, por contradicción dialéctica, de una alternativa de poder dentro del sistema feudal, la burguesía y... 2. El hecho excepcional, de que la dinámica histórica experimentada por Europa Occidental no fue interrumpida por invasión alguna con el potencial suficiente como para alterar su propio proceso evolutivo. Estos dos elementos combinados explican el cómo y el porqué del nacimiento del capitalismo, así como las razones de que en ningún otro lugar del mundo haya ocurrido algo similar. 3. Al margen de que en historia existen innumerables excepciones a la regla, conviene adelantar la consideración de que el capitalismo como existe, por ejemplo, en Japón fuera de la época y del contexto al que nos estamos refiriendo, 4. Tuvo lugar de forma inducida, como efecto de una decisión deliberada de grupos de poder internos que vislumbraron la conveniencia y la posibilidad de reproducir artificialmente las condiciones del capitalismo europeo. 5. Debería resultar obvio admitir que los rasgos distintivos del feudalismo europeo, su propia historia el clima el papel de la iglesia católica la interacción de diversos elementos circunstanciales, entre otros, no se repiten, ni pueden repetirse en contextos diferentes, por más que se puedan establecer algunas similitudes con otras civilizaciones. 6. Un caso significativo es el de la historia china, que, sin embargo, ostenta rasgos distintivos que no permiten identificarla con el caso europeo. 7. China no tuvo un feudalismo en el sentido aristocrático militar de Occidente y Josef Nehedam, dentro de los cuatro mares. 8. El diálogo entre Oriente y Occidente, Pilar López Máñez, Trat, España, siglo XXI, 1975, p. 33. Es a partir de estos rasgos distintivos por los que se explica el surgimiento del capitalismo. Si el capitalismo es el efecto dialéctico tendiente a la construcción de una alternativa a las estructuras de poder del orden feudal, entonces hay que empezar por definir cuáles fueron los bastiones fundamentales de dicho orden, 9. Teniendo siempre en cuenta que la causal principal en el dinamismo de las sociedades deriva de la dicotomía entre la propiedad y el trabajo es decir, de la tensión permanente que ocurre al quedar separadas la apropiación, por una minoría, de los medios de producción, y el ejercicio del trabajo con el cual se explotan tales medios de producción, a cargo del grupo mayoritario de dicha sociedad. 9. La clase social es una de las modalidades de la diferenciación de grupos, visible en todas las sociedades. Esta discriminación presenta caracteres específicos en cada tipo de sociedad. Raymond Daron, La lucha de clases, Antonio Valiente, Trat, Barcelona, Seix Barral, 1971, p. 48-49. 9. La cita clásica en estas materias se debe a Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, «La historia de todas las sociedades hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases». Más adelante, el mismo texto puntualiza, «La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. 9. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha, por otras nuevas». 10. En el caso del orden feudal, aunque no se trata de esclavitud, la fuerza humana de trabajo se encuentra ligada en forma indisoluble a la propiedad de la tierra. 10. La fusión de la dominación sobre los hombres y la fusión de la dominación sobre las tierras, supone una condición indispensable, el vínculo de los hombres con la tierra. 11. En efecto, la base principal de la economía feudal y, en consecuencia, de todo el orden feudal, era la tenencia de la tierra. 11. Los enormes latifundios, feudos, integraban unidades casi autónomas, en las cuales el propietario, el noble, se beneficiaba del trabajo de un amplio número de trabajadores, 12. Los siervos, pudiendo darse el lujo de mantener una porción significativa de su propiedad en estado ocioso y, en cualquier caso, de explotarla de manera cuantitativa es decir, de forma extensiva, sin la necesidad de incrementar la producción ni con más trabajo humano, ni con mejorías técnicas, pues el fruto del trabajo estaba destinado al consumo interno. 12. La ausencia de excedentes significativos en la producción agrícola feudal fue una constante desde los inicios de la Edad Media. 13. La explotación del suelo se hace en virtud de los mismos procedimientos que en el Bajo Imperio. 14. Prevalece siempre la gran propiedad, pero ello no entraña como consecuencia la explotación en grande. 15. El propietario, el señor, Dominus, si bien se reserva los bosques y los pastos, no explota directamente más que una parte, la menor, de las tierras de labor, prados y viñas. 15. La mayor porción del suelo cultivable es trabajada por arrendatarios hereditarios. 16. En tales circunstancias, la producción feudal es eminentemente agrícola y autárquica, quedando algunas actividades de tipo artesanal, peletería, orfebrería, textiles, etc., en calidad de complementarias y sujetas por igual al criterio y a las necesidades del consumo interno. 16. Era lo común que los propios campesinos se dedicaran a estas actividades artesanales, además de a la fabricación de sus aperos de labranza. 17. La combinación de la gran propiedad territorial monopolizada por un muy reducido número de personas, pero explotada por una cuantiosa mano de obra cautiva, confirió otros rasgos distintivos a la vida feudal. 17. Al funcionar en términos de una economía en esencia rural, de subsistencia, autárquica, con mecanismos de intercambio en calidad de excepción, y descansando la cuota de trabajo enajenado en el desempeño de una fuerza humana de trabajo asegurada y adscrita a sus respectivas unidades, la capacidad de innovación de sus fuerzas productivas se significó por un dinamismo de acusada pobreza. 17. El lento desarrollo tecnológico fue consecuencia de la disponibilidad de trabajo humano gratuito y porque, al no existir una economía orientada al intercambio, no era necesario establecer mecanismos de producción intensiva, es decir, no era necesario incrementar la oferta. 17. Tal disponibilidad estaba sancionada por el llamado pacto feudal, que, en forma sumaría, consistía en protección por parte de la nobleza a cambio de trabajo por parte de los siervos. 18. La pertenencia a los respectivos estratos sociales era inconmutable. 19. Todo ello, cobijado por una cosmovisión de profunda raigambre religiosa. 20. El trabajo de UIT muestra las innovaciones tecnológicas de la Edad Media ligadas de forma íntima al trabajo agrícola y tangencialmente a la actividad bélica, el estribo, el arado, el combate con carga de caballería y la rotación de los cultivos en tres campos, la más destacada novedad agrícola de la Edad Media en Europa Occidental. 21. Es evidente que la fórmula para asegurar la supervivencia de la gran propiedad territorial fue el imperativo de no enajenable. 22. Originalmente transmitida como una donación, la tierra era hereditaria e indivisible, y no estaba sujeta a tratos comerciales. 23. En consecuencia, la tierra no podía ser objeto de compra-venta, ni podía ser adquirida por otros medios que no fuesen los previstos por el mismo sistema. 24. El cual tenía como base jurídica Elius Sanguinis, que a la vez constituía la base de la estratificación social. 25. En la capa superior, aunque el feudalismo en su estructura integra al conjunto de los señores y los vasallos, aparece una cierta estratificación social, punto. 26. La capa superior de esta aristocracia militar y terrateniente está formada por la nobleza de sangre, 27. Que parece provenir en la mayor parte de los casos de la nobleza carolingia y que tiene un altivo señorío que lleva consigo el derecho de alta justicia, es decir, de juicio en los casos criminales más graves. 27. Esta nobleza está cerrada para los advenedizos. 28. La propiedad pasaba a la muerte del señor feudal a manos de su hijo mayor, y esa transmisión se complementaba con la fuerza humana de trabajo adscrita al feudo. 28. En México nos resultan familiares los conceptos de mayorazgo o de señorío, que se refieren a este carácter de propiedad indivisible y transmitida exclusivamente por herencia. La pertenencia al estrato social, las jerarquías, así como la propiedad de la tierra y las obligaciones de las partes, estaban consagradas y sancionadas por la Iglesia Católica. 29. De hecho, Occidente es un cuerpo social unificado principalmente por la Iglesia. 30. Es ésta a la que el feudalismo debe, antes que nada, el hecho de no caracterizarse únicamente por la fuerza del arraigo local y el vínculo con la tierra, sino por la articulación de este poderoso localismo con una amplia unidad, unidad que tiende al universalismo. 31. De esta manera, los rasgos definitorios del capitalismo fueron configurados a partir de la negación de los fundamentos estructurales del feudalismo, comenzando por la dicotomía agricultura-manufactura que emerge como una contradicción derivada del tipo de tenencia del suelo que prevalecía durante la Baja Edad Media y de la consiguiente imposibilidad de desarrollar sistemas productivos dependientes del usufructo de la tierra. 32. La manufactura, y antes el comercio, se desarrollan en la Alta Edad Media como consecuencia de la imposibilidad de obtener y explotar la tierra, concentrada en manos de la nobleza con candados jurídicos, políticos e ideológicos. 33. En concreto, la inaccesibilidad real, asegurada por el funcionamiento del sistema feudal en su conjunto, de acceder a la propiedad de la tierra y, por consiguiente, de dedicarse a las labores agrícolas que tipificaban la economía medieval, obligó a comprometerse con actividades productivas esencialmente diferentes. 34. Al mismo tiempo, las limitaciones de espacio laboral en el exterior del feudo determinaron las características de las unidades productivas en los búregos. 35. De manera necesaria, la producción cuantitativa debía ceder lugar a la producción cualitativa. 36. Esta consideración incluye a los comerciantes que cohabitaban en el burgo, por el tipo de artefactos necesarios para su actividad, cada vez más compleja. 37. El taller artesanal, claramente el antecedente de la fábrica, emerge en el horizonte de la Edad Media Europea como un local de reducidas dimensiones, 37. Donde con frecuencia habitaban los trabajadores en condiciones de hacinamiento y donde, en consecuencia, 38. Los dispositivos destinados a las tareas productivas debían dar alta prioridad a la producción de bienes con valor agregado. 38. Desde luego, esa evolución estuvo sujeta a un proceso lento en el cual se verifica una subsunción formal del trabajo al capital. 39. Es decir, el capitalista retoma y aprovecha la organización funcional del taller feudal en las características fundamentales de división del trabajo y la forma de trabajo cooperativo, 40. Y las subordina a la lógica capitalista, que tiene que ver con el proceso de valorización del valor y que tiene como antecedente necesario la aparición de trabajadores libres. 40. Dichos talleres se aglomeraban a sí mismo al interior de los burgos. 41. Así, la aparición de la producción manufacturera entró en escena no en la dinámica de un proceso evolutivo, sino como una ruptura necesaria y contextualmente determinada del modelo que le precedía. 41. A partir de fines del siglo XI los estratos sociales compuestos por comerciantes y artesanos se fueron afirmando cada vez con mayor vigor en el medio urbano. 42. A lo anterior debe sumarse otro factor determinante. 43. Al quedar excluido el taller artesanal de las reglas de intercambio propias del feudo, la oferta se tuvo que ajustar a una lógica por completo diferente. 44. Hay que tener presente que la producción feudal no manejaba excedentes porque guardaba una relación directa y simple con el consumo. 45. Se trataba, en efecto, de una economía autárquica, de una economía cerrada. 45. En contraste, la producción artesanal de los burgos no sólo carece de consumidores cautivos, sino que, además, debe competir con otros productores de su especie. 46. Paul Suez propone la diferencia definitoria entre producción para el uso y producción para el mercado. 47. La manufactura se encuentra ya constituida como mercancía potencial, y, por tanto, se ve supeditada a las reglas de mercado. 47. Por supuesto, estos fenómenos evolucionaron con extrema lentitud al principio, pero lo importante es que el proceso se va configurando para dar lugar a una nueva forma de vida económica y social en esa región del planeta. 48. Las personas que habían quedado excluidas de la vida normal dentro del feudo, tuvieron que empeñarse en sacarle jugo a las posibilidades reales con las cuales contaban. 48. En efecto, fue a partir de este dualismo antagónico que se generó Ceteris Paribus el resto de las oposiciones que definieron al capitalismo en una lógica de contrastes con el feudalismo. 49. Producción agrícola, producción manufacturera, feudo burgo, economía autárquica, economía de mercado, trabajo cuantitativo, trabajo cualitativo, explotación extensiva, explotación intensiva, privilegios obtenidos por explotación neta de la fuerza humana de trabajo, cuota de ganancia combinada como plusvalía absoluta y plusvalía relativa, trabajo cautivo, no remunerado, trabajo asalariado, consumo directo, intercambio comercial, etc. 50. La plusvalía relativa habría de cobrar forma y existencia hasta la revolución industrial, como consecuencia de la articulación de la producción burguesa con el desarrollo tecnológico. Estos factores se refieren, desde luego, a la esfera de la actividad económica, pero no se restringieron a ella. Es claro que en la medida en la que la clase alternativa a la burguesía, iba ganando terreno en el aspecto económico. El combate en contra del armazón de la sociedad feudal se hizo extensivo a otros campos heredados del mundo medieval. Fundada en un medio económico en el que sólo tenían un lugar mediocre decía el historiador Mark Bloch, no era para esta gente, las clases comercial y artesana, para la que se construyó la armazón jurídica de la edad precedente. Sus exigencias prácticas y su mentalidad tenían que introducir en ella un fermento nuevo. La estrategia fue idéntica, era menester nulificar los dispositivos jurídicos, ideológicos y políticos que se oponían a la tendencia ascendente de la burguesía y sustituirlos por otros que resultaran favorables. Una simple lógica de la negación daría forma a la alternativa del feudalismo en sus elementos complementarios. La interpretación teísta de la realidad que dominaba la cultura medieval cedió paso al humanismo, condición indispensable para modificar un orden social con carta de inamovible en la misma óptica. El derecho divino de la nobleza sería sustituido por la democracia y la igualdad jurídica el empirismo y la vía experimental como epistemología de base para la innovación tecnológica y el desarrollo científico, desplazaron a una epistemología apuntalada por verdades innatas e inamovibles, accesibles sólo por revelación divina etc. En esta dinámica se inscriben eventos que aparecerían una vez desarrollado el fermento implantado por la burguesía, como la reforma y la creación de herramientas conceptuales como el liberalismo y el racionalismo. Y ahí también, como efecto de una combinación de factores concretos e históricamente determinados, se encuentra el elemento decisivo que daría proyección a escala mundial al capitalismo, el acelerado desarrollo tecnológico. En la sociedad feudal, la fuente de las riquezas de la aristocracia, las suntuosas ostentaciones de las casas feudales, los extravagantes torneos y fiestas, los gastos militares, las magníficas inversiones de las órdenes monásticas y de la iglesia, era bien evidente. Consistía en el trabajo obligatorio de los siervos, era el fruto del trabajo excedente restado a su subsistencia, de una clase servil cuyas cargas eran numerosas y pesadas y su nivel de vida extraordinariamente bajo. Por lo demás, aunque el número de trabajadores que servía a cada amo era grande, la productividad del trabajo era tan escasa, que, si la participación de los productores no se hubiera reducido a un nivel miserable y no se les hubieran impuesto cargas extraordinariamente severas, pobrísimo hubiese sido el excedente total disponible. De manera parecida, en la producción capitalista desarrollada de épocas posteriores, la fuente de ingresos y de constante acumulación capitalistas, aunque velada bajo la forma de relaciones contractuales y de un libre intercambio de equivalentes, no es difícil de hallar. Análogamente a lo que sucede en la sociedad feudal, ella reside en la explotación de un proletariado dependiente. Pero en este caso, se trata de un excedente enormemente acrecido a causa de la redoblada productividad del trabajo hecha posible por la técnica moderna Maurice Dove, Estudio sobre el desarrollo del capitalismo, Luis Echeverry, Trat, México, siglo XXI, 2005, p. 113. T.B. Escribe. El proletario actual, el citadino, ignora la historia. Nada sabe del feudalismo, ni siquiera de las condiciones laborales del siglo pasado. Vive en brutal ignorancia de la historia. No tiene manera de comparar y mucho menos de reflexionar. Nace pobre, nace esclavo, nace siervo y se resigna a la miseria, a vivir trabajando sin descanso hasta desfallecer, hasta dejar la vida en las fábricas extranjeras. Página 15